En estas imágenes compartimos secuencias de la Expo Amanecer del nivel primario. Así es Roxana, hoy estamos con nuestra Expo Amanecer 2017 del Instituto Amanecer, cuyo título es Historia de un héroe correntino. Lindo tema, un lindo prócer para analizarlo desde distintos puntos de vista. Así es, trabajamos desde primer grado hasta sexto grado, de acuerdo a la complejidad de cada tema, la historia de este prócer tan correntino que es José Francisco de San Martín. ¿Por qué lo eligieron Marta? Es muy nuestro, está en todos nosotros, y más aún este año que es el Bicentenario del Cruce de los Andes, donde los niños han investigado y hemos realizado un viaje a Yapeyú, donde pudimos apreciar toda esa riqueza que tiene y conocer un poquito más sobre él. ¿Qué aprendieron en Yapeyú? Aprendimos donde nació, nos han recibido espectacular, el cuidado que hay y cómo fue la vida de este prócer. Me imagino que en las aulas se trabajó mucho para llegar a lo que hoy estamos compartiendo. Sí, se trabajó interdisciplinariamente con todas las materias, acompañados con los docentes, profesores especiales de arte, música, que es lo que pudimos apreciar también acá esta hermosa noche. Te pido una conclusión final. Un éxito total, como siempre, con el apoyo del equipo directivo, donde las docentes demuestran sus compromisos, los niños que son protagonistas de estas fiestas, y los padres que siempre nos están apoyando y colaborando todo lo que sea emprendimiento que realiza el Instituto Amanecer. ¡Gracias!